Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos ML Ops y vamos a ver cómo hacer detección del lenguaje. Es una tarea, aunque parezca sencilla, bastante compleja y muy utilizada en todos los procesos de naturalidad o todos los proyectos en los que incluye un componente de Natural Language Processing. Es un elemento de lo clave, de los fundamentales y que suele estar en nuestra pipeline al principio del procesamiento. ¿Por qué? Porque, como podréis entender, una vez que se ha detectado el lenguaje lo aplicas al modelo de lenguaje adecuado. Esto es, como os digo, uno de los componentes clave que en muchos proyectos se pasa por alto, pero tener en cuenta que el performance de toda la aplicación suele impactarse muchísimo, y la calidad, sobre todo, si no se detecta adecuadamente el lenguaje del texto que vamos a procesar y se le manda al modelo adecuado. Para los que estáis familiarizados con proyectos de NLP, sabréis que, por ejemplo, librerías como Spacey o como NLTK y otras, en otros lenguajes, pues, bueno, pues tienen una serie de modelos que están adaptados a esos lenguajes. Cada lengua, pues tiene unas particularidades, unos símbolos, una forma de construir una serie de estadísticas de ese propio lenguaje que lo hace en particular y que, claro, tú no puedes aplicar a un modelo, a un texto, pues un modelo, pues, por ejemplo, a un texto en árabe, tú no le puedes aplicar un modelo en inglés o en alemán porque no te va a funcionar, va a salir, aquello va a salir completamente mal. Con lo cual, el tema de la detección del lenguaje en la fase inicial de tu procesamiento es fundamental y hacerlo de una manera eficaz y correcta, ¿no? Entonces, pues, yo os voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido y cómo lo he afrontado usando dos tipos diferentes de lenguaje. En un principio, como bien sabéis, los que seguís el canal, soy un programa, o sea, bueno, no sé cómo describir el rol que tengo, suelo trabajar como Data Scientist o Machine Learning Engineer, pero bueno, a su vez, pues, mucho del trabajo que tengo es desarrollar código que normalmente hago en Python, ¿no? Y por determinados requerimientos que tengo ahora mismo, pues, tengo que pasar cosas a CESAR, ¿no? Para temas de procesamiento más rápido y de quitar algunos otros requerimientos que usando el lenguaje Python, pues, me son necesarios. Entonces, bueno, no me enrollo más. Pues, voy a decir cómo he hecho habitualmente para la detección del lenguaje, con qué herramientas y cómo, bueno, pues, utilizando ahora más actualmente el lenguaje CESAR, cómo la podemos hacer también de una manera efectiva en este otro lenguaje. Curiosamente, las herramientas que tenemos para detección del lenguaje están mucho más extendidas en C++ o en C por la creación de una librería por parte de Google que la vamos a ver hoy que se llama CLD, CLD3 o CLD2 que es su predecesora, que se suele utilizar, la estaréis usando seguramente todos los días porque es parte de lo que utilizamos en Google, en todas las herramientas de Google para detectar el lenguaje, pues, por ejemplo, cuando escribes un correo te permite que hagas una traslación, ahí estás utilizando ya un algoritmo CLD que en definitiva no es más que una red neuronal que detecta el tipo de lenguaje que tienes. Os voy a enseñar esta librería y, bueno, pues he buscado una adaptación del lenguaje original para trabajar con .NET y es una de las cosas que os voy a enseñar. Como veis, el CLD3, pues, como os digo, es una herramienta desarrollada por Google y que es una librería que originalmente se escribió en C++, originalmente no, se ha escrito en C++ y, bueno, la tenéis funcionando en muchísimas aplicaciones. Ahora, posiblemente, haya también incluido por parte de Google algunas otras cosas más sofisticadas, pero, bueno, esto es algo que se utiliza y que se ha utilizado intensísimamente durante muchos años. Como podéis ver, CLD3 detecta no sé cuántos lenguajes tenemos aquí, si no recuerdo mal, aquí creo que no lo ponía en la librería que utiliza 12LD3 soporta 107 lenguajes. Luego tenemos otra librería que es Fastest, que es otra red neuronal, también la vamos a ver hoy, esta detecta, son dos modelos, uno largo y otro corto, bueno, el largo ya veis que soporta 176 lenguajes y el largo 200 y pico, según nos pone aquí Kluchenko, que es el que ha desarrollado la librería en .net, o el Grapper en .net. Luego hay otros algoritmos, pero bueno, he querido tomar los dos más potentes o que detectan en principio más lenguajes para enseñaroslos y lo dicho, como veis, esta librería ya tiene unos añitos, la última release que se hizo fue en el 2020, o sea, hace ya cuatro años y bueno, pues como os digo, ha estado public archive, o sea, está ya archivado incluso, ahora fíjate, esto fue archivado en este año, muy recientemente. recientemente. Supongo que, bueno, como os digo, en principio se puede seguir utilizando y es bastante, bastante, bastante eficaz esta librería en el tema de detección del lenguaje. Bien, por lo tanto, vamos a ver como una serie de ejemplos de cómo usar estas dos librerías, dos en César y luego vamos a ver la que utilizo actualmente en Python con una serie de lenguajes, con una serie de ejemplos y luego podréis vosotros si tenéis oportunidad, podéis hacer la instalación en vuestro entorno local y comparar y adaptarlo y usar lo que más os interese para 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 el proyecto que en el que estéis trabajando. En principio, como os digo, una de las de las cosas más o sea, más importantes porque imaginaros que no sé si habéis seguido o si estáis siguiendo el canal pues hace recientemente he subido un un par de vídeos en los que explico cómo hacer PII Detection o sea, la detección de de privacidad en texto entonces, pues bueno, como os digo, es importante poder poder mandar a la a la máquina que analiza y detecta las PII el el lenguaje adecuado. ¿Por qué? Pues porque cada 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 máquina cada análisis engine que que tengo desarrollada pues tiene una serie de de detectores custom por idioma que obviamente solo solo valen para él para ese idioma y obviamente solo son capaces de ser detectados si el idioma es el adecuado. Como podéis ver aquí en las pruebas que os voy a enseñar pues tenemos cada idioma pues sobre todo los que no son derivados del latín son lenguajes pues muy bueno, al principio el principio es que no los yo no los entiendo como supongo que la mayoría de vosotros y luego pues bueno en analizar texto de este tipo que es uno de los de los potenciales requerimientos que tengo pues bueno analizar este tipo de texto pues solo solo merece la pena si se lo mandas a la a una máquina adecuada un análisis una máquina que sepa capaz de detectar entidades en ese lenguaje adecuado si tú le mandas lenguaje de este tipo de malayo a una máquina a un análisis a un modelo de spacey en inglés no te va a detectar absolutamente nada basura igual que pasaría aquí con tailandés o ruso o cualquier polaco o sea es muy es como os digo una tarea importante muchas veces no como se dice no tenida demasiado en cuenta pero de aquí depende mucho el éxito o el que tu aplicación funcione bien todo el mundo nos centramos en el lenguaje inglés pero bueno el lenguaje inglés opera en muchas empresas sobre todo porque aún estando en países que no son ni siquiera la lengua ni siquiera la principal pero luego para las comunicaciones con otros con otros con otras empresas que están en otros países normalmente se suele utilizar inglés en muchos casos inglés o francés español también pero pero bueno luego en muchos casos pues vas a tener requerimientos por ejemplo en India que hay una o en India o en China que hay poblaciones gigantescas pues no todas las comunicaciones se hacen en inglés y luego internamente hay muchísima información que se que se procesa en los lenguajes en el lenguaje local del país con lo cual el tener lo dicho lo primero una detección adecuada y lo segundo una una por ejemplo en el caso de las detecciones de PII o GDPR pues es importante tener tanto una detección adecuada como luego una máquina customizada para ese para ese lenguaje y bueno vamos a pasar a la prueba a las pruebas que que se os lo he dicho tanto que vamos a utilizar CLD3 un Grapper en .NET luego un Grapper también el mismo Grapper nos utiliza Fastest que los dos son redes neuronales os pasan luego los papers para que podáis echarle como veis aquí son los modelos están entrando por ejemplo en Fastest con lenguaje con texto de Wikipedia Tato Eva Set Times y bueno ahí tienes esto luego aquí os explica fundamentalmente tanto Fastest como CLD3 funcionan de esta manera crean una una un Embedded Layers con Unigrans Viagrans Diagrans dependiendo en el lenguaje van construyendo van construyendo una capa de Embeddings con la cual en principio están grabando o entendiendo cuáles son las estadísticas y los números que tienen los lenguajes por mirando a los diferentes símbolos que tienen obviamente estos símbolos se procesan a un icode y entran como tal se crean unos diccionarios por cada tipo de lenguaje y bueno al final esto no es más que un clasificador que tiene una entrada en este caso en el CLD3 pues tiene tres tipos de agrupaciones del texto entre Unigrans Viagrans y Triagrans y con eso creas una una un embedding para que una capa de embeddings que te es capaz de detectar el tipo de lenguaje al final la salida pues es un BCP47 Style Code que es un código ISO de lenguaje que es lo que veis aquí si es africano africán etíope etcétera aquí tenéis todos los lenguajes que detecta y similar es lo que hace Fastest o sea son dos dos redes neuronales que al final son un clasificador un multiclass classification con una capa de embeddings como como entrada que la componen muy similarmente las dos herramientas y luego tenemos aquí Fastlandetech que es la herramienta que estoy usando en Python y que utiliza también estadísticas para viene de otra de una herramienta que se desarrolló en Java principalmente pero también todas estas herramientas de lenguaje de detección de lenguaje se basan en este en esta aproximación organizan las palabras cuentan lo que son los gran gran con un de un de un solo token dos token de tres token pueden subir hasta el número que tokens que quieras pero normalmente no pasan más allá de los del cuatro gran o sea ¿por qué? pues porque bueno las composiciones que puedas tener en cuatro son grandísimas dependiendo del número de símbolos que tengas en el lenguaje y al final no te van a aportar demasiado a los o sea demasiada precisión a las estadísticas del lenguaje entonces lo que lo que vienes a contar aquí pues dices ¿cuántas veces se aparece normalmente analizas una serie de textos en el lenguaje que estás que estás analizando que quieres crear por ejemplo en inglés pues cuántas veces aparecen en todos estos textos la palabra yo que sé de o la palabra yo que sé time cualquiera de estas y luego pues esto lo haces con un solo gran que sería este el que te digo una sola palabra cuántas veces aparecen para combinaciones de dos palabras de time o de river o de some cuántas veces aparece ese viagran y cuántas tres veces aparece de some o de one son o de clever son esto sería otra otra una combinación de triagran y cuántas veces aparece esto en idioma esto lo vas repitiendo con todos estos idiomas y vas creando unos perfiles estadísticos lo puedes lo puedes hacer de esa manera solo digamos contando los números cosa teniendo estas estadísticas calculas calculas cuántas veces aparecen esas combinaciones y te da y bueno pues analizas cientos de documentos obtienes las las estadísticas o haces como en los approach de 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 red neuronal que lo que haces es digamos construir los vocabularios y construyes estas estadísticas en base a un a un a ver si lo digo a un a una capa de embeddings que creas el embeddings no hace más que crear un vector en base al el código al al lenguaje con el que estás con está un vector en función del del diccionario que utilizas para ese lenguaje y las frecuencias con las que 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 se componen de esa de ese en ese lenguaje bien pero lo dicho en función todo esto funciona alrededor del mismo de la misma aproximación en cómo puedes detectar un lenguaje otro cada lenguaje incluso aunque como aunque los vengan derivados del latín o podamos tener con solapamiento en en distinta de distintas palabras en en distinto en diferentes idiomas obviamente entre entre un idioma como el ruso y el idioma como el español pues las diferencias son notorias pero lenguajes por ejemplo con el portugués el italiano hay palabras que que son idénticas en principio y entonces pues bueno pero lo que sí que cambian son las estadísticas y cómo las combinas con unas palabras por delante y por detrás y así se basa en eso basa la detección al final del lenguaje bien vamos a empezar por el por el CL3 perdón por el CL sí CLD3 y bueno en principio estas dos librerías tanto Fastest como bueno la librería que Panlingo es la librería que he utilizado en en .NET no corre de momento en sistemas Windows con lo cual he tenido que adaptar un poco el desarrollo para ejecutarlo en 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 Linux simplemente tenéis que hacer un poco más de trabajo para poder correr aplicaciones .NET en Linux pues bueno lo recomiendo te recomienda os recomiendo instalar esto esto para actualizar el kernel e instalaros estos este protoboot compiler el 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 para poder instalar paquetes luego instalamos el .NET SDK en en unis aquí tenéis los cuatro comandos con el vget te bajas depende de la ubicación depende de de la distribución de Linux que estés utilizando yo aquí he utilizado Windows Sustest Linux o sea que no he tenido que irme a una máquina diferente es una distribución en 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 Debian os bajáis el hacéis este ejecutéis este comando hacéis este borrado y luego simplemente sudo apt que tootate y instalar el .NET SDK una vez que tengas instalado el SDK pues obviamente lo podéis comprobar no sé qué me ha pasado por ahí pues ejecutando .NET si te escribe .NET o sea ejecutáis .NET en vuestra pantalla y esto como veis es un es un linux es un Windows Sustest linux y bueno aquí en principio pues es un poco más complicado trabajar todavía no he encontrado como como hago en otras ocasiones en Python puedes conectarte con el VS Code y trabajar haciendo desarrollo remoto conectándote a Windows Sustest linux aquí esto no sé todavía cómo hacerlo con el Visual Studio pero bueno lo que he hecho ha sido crear el código en Visual Studio y luego copiarlo aquí o sea crear el proyecto por línea de comando que aquí os pongo también cómo se hace crear las dependencias esto lo que dice o sea para crear un proyecto pues ejecutáis .net new create el tipo de aplicación si haces un .net new te dice todo .net new te da los tipos de aplicaciones que puedes crear en tu por línea de comando en el principio pues puedo crear consola Crashlyth y Blasher o sea una librería una aplicación web en este caso voy a crear aplicaciones por línea de comando luego le añaden las dependencias al modelo esto es por línea de comando es muy parecido a como lo que pasa es que claro hacerlo en el Wii es bastante más sencillo pero bueno .net add package le pasas el paquete con la versión aquí le pasamos mosaic mosaic lo utilizamos para crear la data de prueba y luego con .net .run haces el build y puedes luego si quieres hacer incluso invocar directamente la DLL que has creado entonces vamos a ver que lo que hemos hecho aquí lo he dicho por un lado he creado esto que es un par de clases con diferentes ejemplos de lenguaje esto lo he traído de otra librería que se llamaba a ver si me acuerdo un segundito que os lo diga si lo tengo donde lo tengo esto no me acuerdo la verdad es que qué mala memoria que tengo disculparme pero lo he estado se llamaba la librería no me acuerdo bueno ya la encontraré pero bueno este este ejemplo simplemente creo que la tengo aquí un segundo Catalyst exactamente se llamaba Catalyst es una librería es una gente que está trabajando en en C Sharp y que están haciendo unas cosas bastante interesantes en en el tema de Machine Learning o sea que si tenéis necesidad de trabajar en Curiosity AI exacto aquí os lo voy a pasar Curiosity AI entonces esta gente los alemanes tienen unas cosas bastante interesantes en el tema de AI y esta librería que en principio también es posible que hacer language detection pero como veis ya están haciendo temas de NLP en C Sharp y bueno son tengo que analizarla un poco más en detalle porque esta parte de aquí tanto language detection usando Fastest y CLD3 no me ha funcionado y la documentación que he visto o sea falla en el tema de de cargar los modelos posiblemente es porque lo estoy haciendo yo mal porque como bien sabéis esto no es mi fuerte el tema de César y bueno voy a ver si la he hecho a funcionar si la he hecho a funcionar ya haré otro vídeo porque veis si integran o hacen puedes trabajar con los modelos de Space y que esto está bastante bien pero bueno de momento lo dejamos os pasaré luego el link también en la documentación para que le vayáis echando un vistazo bueno esto lo he traído de allí en principio es uno de los documentos que tenían para probar la detección del lenguaje pues me la he traído para 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 hacer las pruebas con estos con esta otra librería vale entonces los programas son bastante simples en el caso de 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 la prueba que vamos a hacer con CLD3 pues bueno pues importas la librería y importas o sea estamos dentro del mismo namespace language detections y bueno una simple clase la cual vamos a probar pues un texto aquí individual aquí vamos a hacer que este mismo texto pues que no puedes mandarle texto que tiene distintas distintas partes o sea aquí tienes inglés esta parte hello how are you esto es ucraniano podéis decir y esto es ruso podéis detectar el ucraniano del ruso veis que es muy similar pero el ruso no tiene la ilatina la ilatina es una es una cosa específica del ruso hay un par de caracteres que son por los que puedes diferenciar claramente si lo sabes aquí está de privil ya es por así y aquí y aquí esto es hola como estás y hola como estás también esto en los dos diferentes lenguajes en principio tanto ruso como son muy similares ruso y ucraniano aunque como aunque tiene vamos los ucranianos suelen decir que ellos son capaces de entender al ruso de hecho lo entienden todos porque era el lenguaje principal en ucrania durante muchos años el ucraniano estaba prohibido en cambio los rusos son incapaces de entender el ucraniano el ucraniano es como una mezcla de polaco y ruso y bueno en términos por ejemplo veréis que para más detalles el ucraniano el ruso tiene siete declinaciones el ucraniano tiene ocho bueno diferencias en principio aquí vamos a hacer que haga una predicción de todos los lenguajes que hay en el texto y luego iteraremos por todos los lenguajes que hay en la en el data en este diccionario que hemos creado aquí bien vamos a hacer la prueba donde la tengo me he abierto otra esto sin querer este tampoco es y bueno en principio estoy aquí sí aquí estamos un segundo disculpar que estoy aquí bien en principio estamos esto os lo pasaré luego como veis los proyectos los hagas por línea de comando o sin línea de comando pues se componen de lo mismo no la es el cse pro que es el objeto donde defines las dependencias del proyecto le podéis echar un vistazo esto es lo mismo que si abres el 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 proyecto ahí y bueno como veis tiene aquí estas dos dependencias utilizamos net.net 8.0 y bueno como habéis visto era una aplicación de tipo consola si ahora ejecutas aquí dotnet run pues simplemente te ejecuta el programa podemos irnos luego a la librería y veríais que la librería pues también como veis aquí el primero el primero lo primero que nos detectaba era voy a poner le he puesto un par de predice lenguajes exactamente tenemos aquí el ucraniano efectivamente como como veis aquí este lenguaje es el ucraniano lo ha detectado son estas primeras líneas de código 0.99 con una probabilidad 0.99 las segundas tres líneas de código son el lenguaje que la línea que está compuesta en la cual nos ha detectado el inglés el ruso y el unt que no sé muy bien yo cuál es me parece que unt es no es que no lo ha entendido el lenguaje como veis aquí ya empieza cuando cuando tienes lenguaje compuesto no no te como se dice ya veis que la probabilidad es o sea que aquí ha detectado la la proporción de lenguaje mayor la ha detectado todo como ruso y no ha detectado el ucraniano o sea que este método como veis aquí también el método que utiliza en predict language o sea estamos prediciendo todos los lenguajes que tiene toda la parte de código de ucraniano o sea de texto de ucraniano no la ha detectado la ha considerado toda en ruso y bueno y falla bueno esto es lo normal no nos creáis que esto es específico esta librería porque es mala porque esto es lo normal cuando mezclas idiomas en un en un texto es muy difícil es muy difícil que que la tecnología lo sea capaz de detectar correctamente todos y luego el último ejemplo que vemos es la la propia detección idioma por idioma como veis aquí ya es bastante eficaz bulgarian rusian este aquí está fallando catalán croasian tcheque danish esperanto estonian finnish french german greek moderno aquí esto tendría que ver que significa el hebreo hindú hungarian ahí está bueno podéis seguir todos hispanish por aquí eslovaquio eslovenian serbia rusian rumenian portugués polis norvian tengo que echarle un vistazo a todos estos códigos son códigos iso son estándar o sea que no yoruba cultu bueno en fin ucranian lo detecta correctamente bien en fin también bueno hay que ver si estos lenguajes son los están correctamente identificados y clasificados en este aquí yo me he creído que efectivamente estos lenguajes son estos no tengo la capacidad en todo caso de comprobarlos todos no porque algunos es que no se no sabían y que existían pero bueno vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que es el hecho con fast test que tampoco no cambia mucho no cambia demasiado en cuanto a la estructura aquí sí que es cierto que tenéis que bajar los dos modelos aquí os paso también como se dice los comandos para bajaros el modelo y luego dependiendo del modelo que vayáis a cargar pues le pasáis el pad completo para que cargue uno u otro o sea aquí yo los he bajado vamos a ir al al otro fast test y aquí pues me ha bajado como veis cd models y aquí yo los he bajado todo lo que había y como veis tenemos dos ficheros uno es el de 217 y el otro es el de 176 este modelo ya es bastante más grande la prueba la hemos hecho con el de 176 lenguajes si nos vamos al land detector y vemos lo que tenemos en el código pues es prácticamente lo mismo creamos un objeto fast detector cargamos el modelo y luego pues si te damos a través de los ejemplos simplemente haces fast text predict le pasas el texto solo quiero que me identifique el más el más fiable el que tiene la más la máxima probabilidad aquí en este count puedes pasarle cuántos lenguajes quieres que te retorne y y luego simplemente escribo en la pantalla pues el lenguaje original el predicho el predecido y el o sea lenguaje que ha detectado y la probabilidad y nada más vamos a ver esto en ejecución lo mismo aquí dotnet punto o sea dotnet run y en principio pues se tomará todos los ejemplos y los y hará una predicción de de cada uno de ellos ahí lo tenemos bien como veis aquí inglés arabic y cirílic esto a bulgarian exactamente catalán croasian habría que ver qué significa esto check danish bueno podemos utilizar el otro podéis hacer pruebas vosotros mismos jord cirílic sim this is the wellis urdo arabe ucranian turquish tailandés swedding espanish eslovenia sabe bastante bastante eficaz bueno imaginaros hasta hasta una probabilidad por encima de uno es increíble romanian ya estos sólo son el redondeo en principio y corean efectivamente o sea es bastante eficaz la predicción y no sé bueno en principio muchos de estos lenguajes seguramente no los utilizaré nunca pero bueno es bueno que tenga que que por lo menos en los en los más en los 50 60 más generales para los que puedas utilizar una herramienta pues te los detecte con con bastante precisión y ahora vamos a ver la alternativa o lo que estoy usando ahora en en python que es la de tech que es una una herramienta una librería en python que como os digo en principio utiliza el mismo approach esta es la traslación de un paquete que he creado en java para aquellos que trabajáis en java pues bueno podéis echarle podéis echarle un vistazo a a esto y y bueno eh detecta bastante menos lenguajes que que los otros pero bueno en los que tenemos aquí hemos hecho la prueba hemos creado esta clase una data class y en principio pues veis también bulgarian catalán esto lo he dicho tengo que mirar checo danís sl esperanto si estonian o sea también es bastante eficaz mongolian no esto no está no está correcto romania portugués polis norway pues esto está está correcto urdu ucranian bien esta es muy sencilla de usar esta esta herramienta podéis usar aquí es una simple detección del lenguaje solo te detecta la la etiqueta puedes hacer también algo similar a lo que hace pues detectar un número de lenguajes con detect lands y aquí te diría pues las probabilidades de pertenencia a diferentes etiquetas este número de lenguajes por defecto es 3 si quieres que sean 5 pues solo le pasas n igual a 5 y te detecta las el o sea te devuelve las probabilidades de pertenencia del lenguaje a los 5 idiomas que a los bueno a 5 idiomas que son los que obtienen las probabilidades mayores en la detección ¿no? de los 25 mira aquí esto seguramente sea bueno que os lo pase también en el código para que sepamos tengamos las los códigos los códigos ISO de de todos los de todos los lenguajes para que para que luego sepamos si se ha sacado correctamente el lenguaje o no lo ha sacado correctamente y eso es todo amigos espero que os haya valido ya os digo que es un tema que normalmente se suele pasar por alto pero en principio que que tiene bastante importancia sobre todo que y que influye en el en el en la correcta identificación de las entidades que con las que estés trabajando muchos de nosotros pues bueno seguramente como os digo nunca utilizaremos muchos de los lenguajes que que están que están ahí en el o que son capaces de detectar estas estas librerías pero bueno es bueno tenerlo a mano porque nunca se sabe en el principio yo supongo que los que escucháis el canal en español pues estaréis trabajando en las en zonas de de influencia hispana donde se habla el español con sus distintas variantes y como mucho pues inglés y algún otro idioma europeo pues sean los que con los que os tendráis que manejar en principio pero lo dicho es bueno tener a mano siempre este tipo de herramientas porque como os digo es bastante importante es crucial en cualquier proyecto de NLP pues la la habilidad de detectar correctamente en qué lenguaje está escrito el texto veréis que casi todos las herramientas por ahí están te te ofrecen un una detección de lenguaje en inglés máximo de algún otro lenguaje español francés alemán y bueno y de ahí no pasan ¿no? entonces hay que hay que como se dice de los manetes cuando si tienes un entorno muy limitado y en el cual pues tienes que hacer un proyecto que sabes por adelantado qué lenguaje van a tener los documentos con los que vas a trabajar pues fantástico esa suerte que tienes en mi caso en el proyecto en el que estoy actualmente trabajando nosotros no sabemos de antemano qué lenguaje hay en los documentos con lo cual hay que hacer un primer análisis del texto extraído para esto lo explico en este vídeo que os comento que he hecho hace unos días de PII de entidades de privacidad o de GDPR entonces como no sabemos de antemano qué es lo que te va a venir pues hay que hacer una detección del lenguaje para poder digamos mandar el documento a la a la a la máquina a la análisis engine que llamamos que detecta las entidades PII o GDPR adecuada entonces como esto en principio ya os digo puede ser cualquier texto cualquier idioma pues hay que hacer una detección precisa y enviarlo lo primero enviarlo a la máquina adecuada porque cada máquina está personalizada para detectar entidades en ese lenguaje y luego en los que no hay idioma pues o lo dejamos aparte ese documento no se procesa o en principio se manda a la de inglés que como os digo en algunos de los lenguajes pues no sale no va a salir absolutamente nada sobre todo si el lenguaje si la si la como se dice si es un lenguaje que no viene derivado del latín y muy bien eso es todo espero que como os he dicho os sea de utilidad que es que para para cualquier razón por la que estáis viendo este vídeo por estudios por trabajo por simple diversión y si es así pues como os digo siempre darle un like suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y darle y hacer comentarios compartirlo con vuestros amigos y esas cosas para ayudarme a crecer en el canal de YouTube muchas gracias hasta pronto esto